A una semana de iniciarse la reanudación de las actividades escolares en Melipilla, aún no se termina el proceso de demarcación de avenidas y calles que están próximos a los establecimientos educacionales de la comuna, tanto en la zona urbana como rural. La directora de este departamento municipal dijo que en estos días se debe completar este proceso. Nuestra unidad técnica la semana pasada dio inicio a las demarcaciones de los colegios, establecimientos educacionales, y esperamos continuar esta semana para terminar dentro de esta semana lo que corresponde a los establecimientos tanto municipalizados como particulares. En realidad son todos aquellos establecimientos que tienen un índice de peligrosidad occidentalidad importante o que se emplacen en vías complicadas de la comuna. La semana entre jueves y viernes de la semana pasada se pintaron tres establecimientos, también de las localidades de Pomaire, algunos reductores de velocidad que también es importante demarcar, y también la semana pasada todo lo que es la accesibilidad a los discapacitados, los estacionamientos discapacitados que también fue una medida que se complementa a esta situación. La directora de tránsito del municipio dijo que si bien desconoce el listado con las fechas de inicio de clases, igualmente se priorizaron los sectores a demarcar. La verdad que desconozco el calendario de los colegios, no es información que maneje, pero sí están priorizados primero todos los de la zona urbana y luego continuar con los rurales. Pero en el fondo es un trabajo que se hace de manera paralela. Hay un trabajo también que por otra parte hace una empresa contratista, quien es la que mantiene las balizas solares, y que también ellos deben demarcar los atraviesos petonales que están asociados a esas balizas. ¿Eso también va tomado la mano con la reposición de algunos letreros que indican que hay zona de escuela en los lugares? Cuando están deteriorados, en mal estado, hacemos reposición de señalización.